¡Ghotee da naa! ¡Sunao-san ni obarete kite wa mita keredo! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¡Uwashi no kawaii y Sunao-chan wo! ¡Sono kisano-rasi te de ita! ¡Metsuke! ¡Sesimisa! ¡Señor, ¿qué pasó aquí? ¡Me valió verga! ¡Sí! Bueno, se han saludado, parece que la cosa va bien, ¿no? Hay ahí simpatía. Vamos a ver cómo continúa esto. Si fuera tú, saldría de aquí. Vámonos, anda, vámonos de aquí. ¡Suscríbete! ¡Kazuya-sama! ¿Kazuya-sama? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio, ¿qué está pasando? ¡Suscríbete! ¡No, no, no! Nosotras las mujeres tomamos nuestras propias decisiones. Ningún macho nos va a venir a imponer nada. Oye, Martín, pero lo que va a imponer aquí es la mamá, ella es mujer. ¡Ah, no mames, sí es cierto! Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Nos van, qué galán. ¿Hay algo que este joven no haga bien? ¿Un egoí? A ver, explícame, wey No tengo todo el día, reina del drama Termina ya Ok, no esperaba esto Interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Oh, haberlo dicho antes Perdón, esto no es para tomárselo a broma Aquí se ha pasado, aquí, aquí se ha pasado un poco, ¿no? Bien, Javi, muy bien, Javi Javi ha dicho algo así más sensible, sin pasarse de la raya Bien, Javi No, 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 bueno, dile que sí Caballeros Tenían mi curiosidad Ahora tienen mi atención Uy, qué chica tan linda Hoy es mi prima Ah, sí Oh, eso es interesante Sigue hablando, muchacho Yo digo que ya también, ya valió ya Es más, que acabe el video y ya valió ya Ok, tengo dos preguntas La primera, qué mierda Y la segunda, qué chinga Bueno, esto se pone interesante Kogomi, Kogomi, Kazuya Ay, pero qué señora tan exagerada Vieja ridícula Chiste horrible, perdón Bueno, veámosle el lado bueno Seguramente lo peor ya pasó No señor, usted está muy equivocado Oye, buen plan Pero no olvides un pequeño detalle Que es pequeñito, pequeñito Pero que es muy, muy importantito No, no me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto Por si no había quedado claro Por si no había quedado claro Esta información vale millones Ay, fue de lobo, la histeria se puso buena ¿Hubo delicioso? Te relajas por favor Sí, ya, perdón Es que se me alborotan las nueces Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón A ver, ¿por qué? Te deja de chingar Y así fue como Tom aprendió una valiosa lección Lamentablemente también murió Ni de detalles No digas mamadas, ¿eh? Ahora te jodes, amigo mío Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Y esto qué? De la nada se volvió perturbador Más tarde Oh manches Estás pero si bien pende... Tengo miedo ¡Más tarde! ¡Suscríbete al canal!